Hola, bienvenido, bienvenida al primer vídeo de ideas claves de la unidad 1 del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido, docente y Community Manager de un centro educativo. En este vídeo nos acercaremos a las ideas claves de esta primera unidad con las que descubrir el contexto digital que nos rodea en la actual sociedad de la información. Internet ha revolucionado la forma de comunicarnos las personas. Aunque sus orígenes se remontan a 1969, no es hasta la década de los 80 cuando la tecnología que hacía posible esta red de redes comienza a desplegarse por todo el mundo y a todos los ámbitos de la sociedad. A principios de los 90 se crea la World Wide Web, más conocida por el acrónimo www, que permitió que los usuarios de internet pudiesen acceder vía navegador web a los diferentes contenidos que se comenzaban a publicar en internet. En estos primeros años de existencia de internet sólo unos pocos tenían la posibilidad de publicar contenidos, quedando el usuario en una situación pasiva. Es lo que en la actualidad denominamos la web 1.0. El comienzo del siglo XXI trajo consigo un cambio importante que es la base del contexto digital actual, la web 2.0 o web social, que era la causa del proceso de adaptación de la web a las necesidades de la sociedad. De manera que los usuarios dejan de ser usuarios pasivos para convertirse en usuarios activos, que participan y contribuyen en el contenido de la red, siendo capaces de crear y formar parte de comunidades virtuales. En definitiva, los usuarios actuales de la web se informan, comunican y generan conocimiento y contenido, todo ello en espacios web que facilitan la interacción y colaboración de los usuarios. En la web 2.0 el usuario accede desde el navegador de cualquiera de sus dispositivos con acceso a internet, a un espacio web sencillo y ligero, que contiene aplicaciones fáciles de usar, donde se potencia la interacción con otros usuarios. En el ámbito educativo, son numerosas las herramientas de la web 2.0 que se aplican en la actualidad, gracias a las posibilidades que nos ofrecen, tanto para acceder a la información como para comunicarnos y producir contenidos. Algunas de ellas son herramientas para publicar contenidos, espacios para compartir contenidos multimedia, herramientas para curación de contenidos y redes sociales, donde también se comparten contenidos multimedia, aunque el aspecto que prima es la relación entre personas con diferentes intereses. Según la profesora y psicóloga social Dolores Rey, las personas que vivimos en este entorno digital 2.0 del siglo XXI, formamos parte de la denominada sociedad 2.0, caracterizada por ser una comunidad ampliada, debido a la conexión permanente de sus individuos, lo que permite potenciar la inteligencia colectiva, gracias a favorecer procesos colaborativos. Seguimos siendo sociables por naturaleza, de ahí el éxito de las redes sociales, pues satisfacen nuestros deseos insaciables de sociabilidad. Somos ciudadanos con sentimiento de poder, gracias a poder participar y opinar en numerosos movimientos sociales, es decir, podemos hablar de democracia 2.0. Por último, resaltar que esta sociedad 2.0 también se caracteriza por una mayor empatía entre sus individuos. Pasamos de la generación yo, a la generación nosotros. Para conocer tendencias y novedades tecnológicas de la sociedad de la información, es interesante hacer uso de algunos de los estudios e informes que anualmente publican diferentes empresas y asociaciones. De los últimos publicados para España, lo más destacado, sin lugar a dudas, es la hegemonía del smartphone como dispositivo de acceso a Internet. Más del 90% de los internautas españoles disponen de un teléfono con acceso a Internet, y la mitad de ellos son ciudadanos siempre conectados, es decir, disponen sus teléfonos de conectividad 3G, 4G y Wi-Fi. El uso de redes sociales baja ligeramente, 3 de cada 4 internautas las utilizan. Mientras que la mensajería instantánea arrasa como medio de comunicación con un 94% de internautas que las usan a diario. Ya hemos dejado claro cuál es el contexto digital que nos rodea a la sociedad actual. En el siguiente vídeo de ideas claves descubriremos qué implica este contexto para las organizaciones educativas. ¡Hasta pronto!